Sabes lo que es dolor, un viejo amigo Sabes lo que es amar, es un deseo En parte es terrenal y en parte es santo Lo que yo sé sentir cuando te miro Lo que no sé expresar cuando te canto Sabes lo que es dolor, un viejo amigo Eterno inspirador de mis profundas quejas Está lejos de mí, está conmigo Está conmigo cuando tú te alejas Está cerca de mí, si está conmigo Está conmigo cuando tú te alejas Está lejos de mí, está conmigo Está conmigo cuando tú te alejas Está cerca de mí, si está conmigo Está conmigo cuando tú te alejas Está conmigo cuando tú te alejas Un viejo amigo, un viejo amigo Está lejos de mí, si está conmigo Está lejos de mí, si está conmigo Está conmigo cuando tú te alejas Está conmigo, si está conmigo Está lejos de mí, si está conmigo Está conmigo cuando tú te alejas Gracias por ver el video